¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Kirito y estamos con un nuevo video para el canal, así que ¡venga! Bueno chicos, hoy vamos a estar reaccionando a los octavos de final de la Copa Sudamericana Esta copa de leche que está jugando después de bocas Ay, cotorrea, show, show Esta copa que están jugando, vamos a ver qué tal le va, obviamente mi corazón Ya tiene colores definidos, pero pues también hay que ver cómo le va al enemigo Al enemigo número uno, no va a mentir, la mentira somos Vaya, hay que verlo como una afición, pero bueno Yo ahorita, no lo quiero decir, no sé, no lo quiero aceptar Pero por mí yo quiero que gane Cruzeiro Cruzeiro, yo sé que ahorita los de boca van a venir a decirme mil y un millón de cosas Así es, yo no quiero que mi archirrival gane, y lo siento Así que, pero, como soy buena banda, aún así les deseo suerte Aún así les deseo suerte, llevan un gol de ventaja Algo bueno podría sucederles, o algo malo Ahí les dejo el dato Y nada chicos, vamos a comenzar con este primer tiempo Y venga Creo que se me van a, creo que se van a echar a uno de boca comenzando No No Ni un miserable minuto Y ya les echaron a uno No te puedo creer No te puedo creer, es que lo pisó Lo pisó Hijo, bueno A ver qué tal le vas a boca ahora con Dios en la cancha Bueno, es que Innecesario la entrada Innecesaria Ah, ni pa' qué alegas papi Pa' qué se pueden alegar Ya, ya, ya Lo desbarataste, lo quebraste Se ve el pisotón O sea, mira No mames Eso es Papi Casi, casi lo puede llegar a quebrar No te puedo creer Creo que es la primera vez que hago una reacción a la boca Comenzando lo echan A la chinga A la chinga ¿Qué pasó ahí? ¿No me fuera el juego? No, bueno El centro no sé dónde lo sacó este tipo Cabeció bien, pero el chiquito también la paró bien A ver, hay que reconocer Pero ojo, ojo, ojo Oh, 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 oh Se ve el error, se ve el error Se ve el error Uh, uh, uh No Ay, padre Boca comenzó Del nabo, amigo Ya se empateó el global Boca comenzó del nabo Una expulsión Tremendo error ¿Qué les puedo yo decir? No es mala onda, pero es la verdad Entraron fríos En otra Entraron revolucionados Muy diferente Este tipo El rebote Pues le quedó muy chingón Y ni modo, hermano Y ni modo La paró bien ahí La primera Pero la segunda Letal Letal Bueno, primer corner de la noche Y es para el Cruzeiro A ver qué tal sale La verdad veo un poco Un poco Distraído a Boca Pero distraído mal O sea, distraído mal Distraído ¡No! Amigo, esa era de gol Dime lo que quieras Pero era de gol Solo llegó Solo llegó No te puedo creer Que no la metió Amigo Renuncia Renuncia Uh, el error Puede ser gol No te pases De wey No, no, no Mames O sea, de back ¿Cómo van? Ven, no O sea Hermano, no voy a fallar eso Qué miserable Hermano No, no, no Horripilante Hermano Horripilante Ahora sigue Como dice el tipo este Viven en un country No, qué mal Qué asco No te creo No te creo No te creo Si Boca no hace nada Le van a meter Una paliza Garantizada Algo tiene que hacer O le van a meter Una paliza enorme No defienden Nada Dejan que el tipo Cabecee al otro Nadie se mueve Qué golazo Le pega bien Entre el mar de piernas Le pega bien Hay que reconocer No se volverá No te creo No, no te creo No te creo Ya, ya, ya Ya Boca está perdiendo el control Ya, ya Boca está perdiendo el control Desgraciadamente tiende A ser así No lo he visto mucho Pero ya recuerdo Aquel Chivas Eh Boca en la Libertadores Donde se acaban escupiendo A mi bofo bautista Boca tiende a hacer eso Va perdiendo Pierde la cabeza rápidamente Y empieza a querer golpear Pelear Todos se calientan Amigo Ponte a jugar Vas perdiendo Ponte a jugar Así de sencillo ¡Oh, oh! No, no Hoy es de esas noches Que no le Creo que no le va a salir Nada a Boca Creo que hoy es el día Que no le va a salir Nada hermano La verdad que el tiro Estuvo bien El tiro estuvo bien Iba muy bien Pero No le van a salir Las cosas hoy Nada amigo Qué tiro tan Más aguado Están diciendo Que la cancha Es el problema Y muchas cosas Los comentaristas Lo que estoy oyendo yo Están diciendo eso No, que la cancha La cancha Amigo La cancha juegan Los 24 changos Digo Los 22 changos Que están ahí Así que Bueno En este caso 21 Porque faltaría Faltaría uno De Boca Pero Ambos desafecta Ambos desafecta O sea No hay pretexto No te creo A sumar Estaba nada El tercero Bueno Ahí sí Chiquito Ahí salgo Impresionante Pero Bueno No creo No iba Gol Creo que Sí estaba Parable El disparo El recurso Bucarachesco Está bueno Cuidadito Bueno Ya les tocaba Es que Hay que ser honestos Que Defiende O sea Tiene oportunidad De 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 Meter gol Este Boca Porque Defiende muy mal Cruzeiro Defiende muy mal Ataca bien Defiende mal El portero También Bien regalado Que se le va a hacer Ni modo Ni Ni pedo Lo intentaron Pero bueno El portero De sentirse Bien molesto Bando 2 Ya global No sé aquí Cómo esté Solo de Los goles De De Visitante La verdad Que Como nunca He visto La sudamericana En la primera vez No sé Qué pedo Ahí luego Me dicen Ustedes Pero bueno Gol de boca Ojo Jugada Fifera Fue esa Los que jugamos FIFA Esa fue una Jugada Fifera Toca La mando Largo Corro Y quedó Solo Le salió Bien Disparó Mal Pero le salió Muy bien Bueno chicos Termina el Primer time Un partido Interesante Obviamente Creo que Las posibilidades Están para Ambos Obviamente Que Boca Está un desventaja Bastante Con eso Que anda Haciendo Así Pero bueno Para que se Pueden A jugar Mal Jueguen Bien No anden Pateando Gente Y nos vemos En el segundo Tiempo Bueno chicos Arrancó La segunda Parte Nada papá Nada Ni peligroso Ni cerca Ni emocionante Disparo amigo Échale como 30 kilos De ganas A tu centro Porque no llevaban Nada Que buen Disparo Había pasado Nada En todo el segundo Tiempo Que disparo Tan Bueno La verdad Es que fue muy bueno Si hubiera ido A portería Ahora que se llegaba Chiquito Creo que se llegaba Pero El disparo Impresionante Vaya Hasta que alguien Se mueve Porque los dos Estaban De hueva No bueno A los de Boca No les gusta Meter gol Los de Boca Están peleados Con el gol Quieres amigo Como quieres Que te la den Amigo Estás solo Frente al portero No te pases De cabrón Que suerte Tienen estos tipos Como no entro Eso Iba a ser un tremendo Golazo Que suerte La de esto La verdad Que maldita Suerte Tienen Impresionante O sea Solo de acá Quien esto Debió de haber entrado Hermano Esto debió de haber Así la rasguña El chiquito La rasguña Si no hubiera sido Un golazo Precioso Si la alcanza Que bárbaro No hay nada Que decir La rosó Con la punta La rasguñó Se le hubiera sido Un golazo Hermoso No te creo Amigo No te creo Amigo Cuatro minutos más Fue amigo Boca La neta Que está Está teniendo Una suerte Que impacta Amigo Que impacta Ven o va Ven o para Donde Romero Pone el pie La verdad Si está muy cabrón Esa parada Que le puedo decir Ven portero En su momento Por algo fue de selección No Oh oh Error 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 No No puede fallar Eso hermano Sin portero Y lo disparas A donde está El jugador No te puedo creer Amigo No te puedo creer No puede fallar eso No puede fallar eso Era tu triunfo Amigo Que impresionante No había nadie Rebe eso Ve eso No amigo No amigo No te creo Bueno chicos Termina el partido Penales Se puso intenso Un partido Que ya lo tenía resuelto Un partido que iba ganando Boca Luego lo tenía ganando Cruzeiro Y ahora lo empató Boca y quedó ahí Ya están peleando No entiendo Que necesidad Nunca entiendo Por qué siempre esto Pónganse a jugar Pónganse a jugar Y listo Medell ya está en el suelo Ay amigos Ay amigos No chicos Bueno yo no comparto Ese tipo de acciones Así que Vamos a los penales Sabemos que Romero Es un especialista Le va bien Y veremos que pasa Y veremos que pasa Bueno chicos Se viene el primer penal Del capitán De crucero Vamos a ver Que traen Vamos a ver Que traen Se viene A ver que dispara Haciendo tiempo Más tiempo que vida Más tiempo que vida La voló Que buena definición Que buena definición No hay mucho que decir Definió Perfecto Bonito No se alocó A la derecha Listo y tranquilo Bello Ahora se viene El Se viene el rojo Lo veo nervioso Se lo veo nervioso Está tenso Está tenso Está tenso A ver Está tenso Vamos a ver que sale Pues tenso nada Bien ahí Ya empató Ya empató Con gol de De rojo Si se veía un poco tenso Pero lo definió bien Definió bien Igual A la derecha Cruzado Uy Se está mordiendo la boca Fua amigo Acalmado Pero relájate Sin viada A lo que iba El tipo Esperó el silbatazo Y no tiempo Ni tiempo De reaccionar Pum pam Bien 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 Ahí Que buena definición Que buena definición Están definiendo bien Todos Están definiendo Todos bien La verdad Que están definiendo Muy bien La altura Iba un poquito Un poquito No no La mete a la orilla Muy cabrón Se toma su tiempo El tipo Se toma su tiempo Fua amigo Un balazo Un disparo A puerta Hermano Ni siquiera Se movió Romero Iba hermosamente fuerte Iba hermosamente fuerte Hermosamente fuerte Iba Bien ahí Carajo Están definiendo Muy bien Todos Literalmente Todos Están definiendo bien A veces pienso que los que van a venir salvando el juego Van a venir siendo O los porteros O al menos que un tonto la falle Y la huele O algo así Pero yo creo que el partido va a quedar Los porteros Que buena definición Que buena definición No Espérate que si hubiera atinado el Romero Para donde iba Iba muy bien Muy fuerte Y abajo Muy complicada Muy complicada Están con el Rosario en la mano En medio fuerte Con bastón fuerte en medio No quería volverse No quería tener errores Y dijo en medio Bueno 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 Tienen una Tienen un cañón en el pie Estos tipos O sea Son valientes Para tirar tan fuerte Y A esa zona Los niños Eso me gusta Los niños alegres Se viene Menentiel Se da nervioso Menentiel Amigo Buenas noches Y ahí nos vemos Ay amigo Ay amigo Te ganó la presión Te ganó la presión Te ganó la presión Y la mandaste A la tribuna A la fila Número 52 Amigo Uff Ni pedo Ni pedo Amigo Bien por Cruzeiro Amigos de Boca Lo siento Así es el fútbol Que se le va a hacer Bueno chicos Hasta ahí quedó El video La verdad que Un partido interesante Un partido que Pues bueno La verdad es que Iba a la baja Un poco Boca Después de lo que pasó Terminaron haciendo Las cosas bien Pero pues El partido Se lo lleva a Cruzeiro Y ni modo Así quedó chicos Lo lamento Por los de Boca Lo siento Lo siento Yo continúo En la Libertadores Y nada chicos Nada Les quiero un montón Suscríbete al canal Dejame un comentario Y activa la campanita Y siguenme en Instagram Amigo no hay que hacer guerra Yo le voy a River Pero no tengo problema Con los de Boca Así que Ni modo chicos Así pasa Así es el fútbol Y chao Y chao